...de las cuestiones actuales de los derechos políticos. Los ponentes de la mesa son Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Rafael Aguilera Portales, académico de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. La moderación de la mesa corre a cargo de Luis Efren Ríos Vega, a quien cedemos el uso de la voz. Bueno, muy buenos días a todos. Para dar inicio a esta primera sesión sobre cuestiones actuales de los derechos políticos, vamos a dar pauta para que, en primer lugar, nuestro profesor Rafael Enrique Aguilera Portales tenga la oportunidad de intervenir hasta 30 minutos, y, posteriormente, va a participar Pedro Salazar. Rafael es profesor y investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, y recientemente se ha escrito, porque ahora ya es investigador de nuestra Academia Interamericana de Derechos Humanos de esta universidad. Es doctor de filosofía política y jurídica por la Universidad de Málaga. Ha dirigido un sinnúmero de trabajos y de publicaciones en materia de derecho constitucional, en materia de filosofía, en materia de derechos humanos. Sin más, Rafael, tienes la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Darles la bienvenida al observatorio y agradecerles, sobre todo, su presencia, tanto a compañeros, colegas, profesores, a todo el claustro de profesores, pero sobre todo también a los estudiantes, que son los protagonistas de este congreso. Yo voy a hablar un poco de los derechos políticos, de lo que he titulado en mi ponencia el constitucionalismo nominal de los derechos políticos como derechos fundamentales hacia un constitucionalismo neorepublicano y deliberativo. Así lo quise titular. Y en principio, cuando nos topamos con los derechos políticos, lo primero que tenemos que subrayar es que navegan finalmente entre la ciencia política y la ciencia constitucional. Es decir, que el ámbito de interacción, la compleja interacción y confluencia precisamente entre varios niveles o ámbitos distintos del saber. Yo creo que finalmente en el derecho hemos tenido una especie de monismo jurídico, de enclaustramiento monacal, donde hemos hecho una lectura demasiado formalista normativista de los derechos políticos. Y sí nos ha faltado un poco esa interdisciplinidad hacia la sociología política, hacia la filosofía política, hacia lo que es la ciencia política, la teoría política, en la cual los derechos fundamentales, los derechos políticos se encuentran insertos. Es decir, no podemos analizar propiamente los derechos políticos sin hablar de una concepción de ciudadanía política o sin hablar de una concepción de democracia. Es decir, irreversiblemente, irremediablemente, inesorablemente, la concepción o la teoría de los derechos políticos nos lleva o nos circunscribe hacia una teoría de la democracia y hacia una teoría finalmente de la ciudadanía, dado que son un sistema de derechos constitucionales garantizados y efectivos que van a proteger precisamente a una determinada comunidad. En este sentido, pues tenemos que entrar a definir un poco qué podemos entender por ciudadanía. Ciudadanía en el sentido de las distintas tradiciones, porque somos hijos, irremediablemente, de distintas tradiciones jurídico-normativas, políticas, de donde se arranca esta concepción de ciudadanía. La ciudadanía, ante todo, es titularidad de derechos fundamentales y libertades públicas, es pleno ejercicio efectivo de derechos fundamentales, pero también ciudadanía tiene que ver con la participación política, que es un componente de la tradición griega propiamente, que es propiamente lo que define el demos. Y, por otra parte, ciudadanía no solamente es cibes en la tradición romana, no solamente es titularidad de derechos políticos, sino también es etnos. Es decir, capacidad de sentimiento, no solamente capacidad jurídica, de titularidad de derechos fundamentales, sino también sentimiento de pertenencia a una comunidad política. Aquí vemos otra tradición, la tradición ilustrada romántica, que finalmente nos aporta una concepción de ciudadanía nacional, de nacionalismo, Estado nacional, con todos los problemas que podemos ver de esa definición de ciudadanía nacional. Si es una ciudadanía excluyente, una nacionalidad o una ciudadanía incluyente. Es decir, dentro de lo que puede ser, finalmente, los elementos de lealtad constitucional, o como Stenberg o Habermas hablaban de patriotismo constitucional, en la idea de que los elementos étnicos, raciales o multiculturales no deberían ser un componente definitorio o decisivo que defina la concepción de ciudadanía, sino más bien los elementos políticos y de participación política, y no solamente elementos de pertenencia a una determinada comunidad étnico-lingüística. Por tanto, vemos estos tres componentes de la ciudadanía como componentes que definen propiamente la cultura de los derechos políticos y las libertades públicas, que serían titularidad de derechos, ciudadanía ser titular de derechos, ciudadanía es participar en el ágora pública, en la esfera pública, dentro de toda la crisis, grave crisis de esfera pública que estamos viviendo, y ciudadanía, por otra parte, ese sentimiento de pertenencia o participación. Estas tradiciones que finalmente confluyen y definen el ideario de ciudadanía han sido un poco protagonizadas o definidas por lo que Thomas Marshall hablaba de ciudadanía, lo que hablaba de multidimensionalidad de la ciudadanía. La ciudadanía no solamente debe ser una ciudadanía política, en base a derechos de voto, sufragio universal, derechos de representación política, derechos de poder ser elegido y elegir a un cargo público, sino también hay una ciudadanía social. Es decir, hay una corresponsabilidad o vinculación entre lo que es la ciudadanía política con la ciudadanía social. Y también, cómo no, con lo que podría ser la ciudadanía civil. Es decir, con la titularidad de derechos civiles, procesales, constitucionales, como son, por ejemplo, el derecho a un debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a lo que es propiamente los derechos que tenemos garantizados ante la Administración de Justicia. Estos tres modelos de ciudadanía, ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social, deben de estar vinculados. Porque, de no ser así, vamos a generar problemas como, por ejemplo, la falta de Estado de Derecho, de cultura de legalidad, con el problema de la corrupción o de la impunidad, que no acaban de construir un modelo fuerte de ciudadanía civil y de acceso a la justicia. O problemas, por ejemplo, como los que tenemos en nuestro querido México, como podrían ser la polarización social o estratificación social o de enormes desigualdades socioeconómicas, que finalmente no regeneran un modelo fuerte de derechos políticos y de ciudadanía política, en el sentido en que, si no tengo garantizado mis derechos sociales básicos, es decir, mis derechos económicos, culturales, sociales básicos, de procura existencial, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, ¿cómo voy a ejercer finalmente los derechos políticos electorales? Es decir, esta vinculación que tiene que existir plenamente entre ciudadanía política entendida como derechos políticos y ejercicio efectivo de derechos políticos, pero que está vinculado irremediablemente a lo que son los derechos sociales. Y entendiendo que los derechos sociales son un componente básico, fundamental, de una concepción de Estado de bienestar o de Estado social. Podemos tener un Estado democrático, podemos tener instituciones electorales, pero si no avanzamos hacia un sistema de demoprotección, sobre todo a las minorías más vulnerables, más frágiles, más débiles de la sociedad, finalmente no vamos a alcanzar una ampliación de derechos políticos y de libertades públicas. Por tanto, el proceso de democratización en contextos de transición democrática, sabiendo de antemano que todas las transiciones democráticas son ambiguas, son equívocas, son ambivalentes, se producen avances democráticos, pero también retrocesos autoritarios, esos procesos ambivalentes de transición política democrática requieren también de la consolidación de un Estado de derecho fuerte, de una fortaleza o un fortalecimiento progresivo del Estado de derecho. Y que el Estado democrático y la democracia finalmente dependen de esa consolidación del Estado de derecho, pero también depende de la consolidación y el fortalecimiento del Estado social, a través de sus políticas sociales, sus políticas públicas, sus políticas económicas, que finalmente van a generar la cohesión socioeconómica, la cohesión sociocultural, que es imprescindible para el avance de los derechos y las libertades. Un Estado democrático, por tanto, no es un estatus en el que cómodamente nos instalemos. Una democracia no es un modus o un estatus en el que cómodamente digamos, bueno, ya tenemos el IFE, tenemos la comisión electoral, tenemos los tribunales electorales, ya tenemos democracia. No. La democracia requiere de una conquista diaria, cotidiana, en torno a derechos políticos y libertades públicas. Es un proceso de conquista, finalmente, de derechos fundamentales que se produce muchas veces por luchas políticas, disidencia, reivindicaciones, modos de resistencia al poder establecido, modos que tienen que ver a veces con abusos de autoridad, extralimitación en el ejercicio del poder y, por tanto, con capacidad de aprender, de generar un proceso de aprendizaje colectivo en donde, finalmente, vayamos generando una mayor legitimidad constitucional al ordenamiento jurídico vigente. Es decir, vayamos generando una legitimidad en base a valores de justicia, valores fundamentales del Estado constitucional, de solidaridad, pluralismo, igualdad, libertad, que son valores superiores del ordenamiento y del Estado y, por otra parte, una mayor legitimación democrática, que tiene que ver con el apoyo de la ciudadanía a sus instituciones. Es decir, el grado de confianza, credibilidad y apoyo institucional que un ciudadano medio puede prestar a sus instituciones, donde, en un momento histórico como el que vivimos en México, donde no confiamos en nuestras instituciones, donde confiamos en instituciones, incluso privadas, antes que en las públicas, donde no hemos generado el nivel de confianza institucional requerido y necesario para generar un modelo de consolidación de un Estado democrático y social de derecho. Y esto nos lleva a que la democracia no solo es una conquista histórica, al igual que los derechos políticos, sino también es una empresa siempre accidentada, irritante, encaminada a establecer y conservar y renovar precisamente ese ordenamiento. Con lo cual, llegamos hacia lo que ha sido la conquista del homo legalis. Hemos pasado del zon politikon, el animal político aristotélico republicano, a lo que es el concepto de ciudadanía como participación política, a lo que es el ciudadano como titular de derechos políticos electorales, el homo legalis. Pero en ese camino, en esa transición, se nos ha olvidado, de alguna forma, el ideal participación republicana. Es decir, los modelos de participación política que tienen que ver, ya no con un constitucionalismo nominal, no suficientemente normativo, sino con generar procesos normativos que vayan a la par con los procesos culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Finalmente, nuestros modelos constitucionales, la Constitución de Querétaro de 1917, fue una Constitución muy avanzada a nivel internacional, en materia de derechos sociales, económicos y culturales. Sin embargo, se quedó en papel mojado a la hora de cohesionar una sociedad. Es decir, a la hora de integrar suficientemente a toda la ciudadanía en torno a esos derechos sociales, económicos y culturales. Con lo cual, hemos visto que nuestro país ha pasado por regresiones autoritarias, por falta de políticas culturales, por falta de cohesión social, por una fuerte polarización y estratificación social. Y esto no ha acompañado, precisamente, a que los procesos normativos, legales, de producción legislativa del Estado, vayan acompañados con procesos culturales. Ambos procesos han sido dirigidos en direcciones opuestas. Y hay un proceso de desfase entre los procesos normativos y, por otra parte, los procesos propiamente culturales. Necesitamos una cultura democrática, política fuerte y una cultura constitucional fuerte, en torno a derechos políticos y electorales, como modelo de integración. Tal vez, si habláramos de los tres grandes teóricos de la Constitución, Cara Smith, Kelsen y Rudolf Schmendt, yo creo que se nos olvidó el aspecto de integración constitucional de Rudolf Schmendt y que generamos un decisionismo político, schmintiano, en términos de amigos, enemigos, en términos de facciones políticas, quiénes son mis amigos, quiénes son mis enemigos. Y hemos generado también una lectura monista, jurídica, en torno a Kelseniana, excesivamente formalista, que no ha sabido integrar suficientemente lo que son los derechos políticos electorales con una suficiente legitimidad constitucional basada en valores de justicia. Esta fractura social fuerte nos condiciona precisamente hacia el rescate de la esfera pública dentro de un modelo de participación política significativa, donde nos reducimos un poco a la esfera privada, a la esfera doméstica, a la esfera familiar y la esfera pública ha quedado devaluada, desacreditada y de alguna forma desmotivada por la ciudadanía. Esto significa que finalmente el hombre privado sigue siendo de alguna forma siendo un hombre incompleto, inauténtico, desposeído, precisamente de la posibilidad de convivir, de convivencia, dentro de lo que podría ser un ideal republicano basado en lo que es una cultura auténticamente cívica y política que nos ayude a revertebrar precisamente un modelo de sociedad. Tal vez el peligro actual no sea una regresión hacia los viejos autoritarismos, el viejo régimen que gobernó este país durante 70 años, como Vargas Llosa lo decía, la dictadura perfecta, la dictadura perfecta que tiene que ver con un modelo de partido hegemónico que acaparaba toda la vida social, finalmente, sino el peligro hoy en día no sería hacia regresiones autoritarias, sino el peligro de la fragmentación, el peligro de la desintegración social. Es decir, el peligro de vivir finalmente en torno a una carencia de un proyecto político común que tiene que ver con la apatía, la indiferencia, la despolitización, la desideologización progresiva, la cultura de masas, la cultura que finalmente corroe, una cultura industrial o tecnoindustrial, de masas que finalmente corroe lo que es un ideario participativo. En una sociedad civil que todavía no hemos sabido vertebrar, que todavía tenemos que, de alguna forma, construir, porque si queremos avanzar en un modelo fuerte de Estado de Derecho y de Estado democrático, tenemos que avanzar hacia la vertebración de una sociedad civil. Es decir, hacia lo que va a ser, propiamente, vertebrar modelos de participación dentro de un tejido social fuerte que vertebre iniciativas y que genere una corresponsabilidad política de la gobernanza. Somos muy buenos para echarle la culpa al presidente o al gobernador o a las instituciones vigentes, pero muy malos para asumir nuestro grado de responsabilidad política en todos los procesos políticos y culturales. Yo creo que el ideario de autonomía política tiene que ver con saber agarrar fuerte nuestros destinos históricos y generar esa corresponsabilidad que es conjunta y mutua con nuestras instituciones. También en un momento donde, repito, las instituciones no gozan del prestigio y de la credibilidad y la confianza que deberíamos tener. Lo estamos viendo en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, como hay un ataque frontal incluso de toma de las instituciones, donde se quema el Palacio de Gobierno o se incendian instituciones públicas que son las únicas que nos pueden de alguna forma generar una clara convivencia política y eso ha sido generado de alguna forma por ese desprestigio. Por lo tanto, la democracia tiene una dimensión claramente sociopolítica, de titularidad de derechos políticos electorales, pero también tiene una dimensión socioeconómica y sociocultural, cívico-política, que no debemos soldallar o no debemos de alguna forma menospreciar. Rawls, el gran teórico de la política del siglo XX, decía que un buen gobierno, un buen Estado, no es solo aquel que da libertades y derechos a todos por igual, bajo el principio de igualdad, sino también aquel que genera igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades en sociedades muy polarizadas. Igualdad de oportunidades y de capacidades también en sociedades donde no hemos tenido esas políticas culturales y educativas que nos cohesionen y nos integren fervientemente o fuertemente. Por lo tanto, la democracia no solo es mecanismo de resolución de decisiones públicas, un mecanismo procedimental, electoral, sino también debe ser de alguna forma un modus vivente, una cultura, una metafísica. Tiene que ser una antología que nos lleve precisamente hacia un modelo sólido de instituciones y lo que Maquiavelo hablaba del ius vivere, contra la corrupción, contra el abuso de poder, contra las viejas fórmulas autoritarias, el ius vivere, perdón, el vivere civile, el vivere civile, que serían las virtudes públicas cívicas, son las que nos pueden ayudar precisamente a regenerar. Un gobierno de leyes, por supuesto, la democracia, gobierno de leyes, división de poderes, instituciones fuertes, no débiles, pero también acompañado de virtudes públicas ciudadanas. En este sentido, hay que politizar la sociedad, una sociedad claramente despolitizada en régimen de transición que tienen que ver precisamente con lo que es esa reconstrucción de Estado de Derecho. México es, sin duda, un país rico. Tiene recursos naturales y capital humano como aproximadamente cinco países de la Unión Europea. y sin embargo, las estructuras socioeconómicas han generado esa polarización. Sin duda, el Estado social tiene que generar finalmente en torno a los derechos a la educación y a la salud un movimiento fuerte de integración en torno a esos derechos sociales y económicos. Y por otra parte, la cultura cívica, política, nos va a ayudar a regenerar también la confianza en nuestras instituciones, sobre todo hacia lo que estamos viendo, el populismo, que es un mal endémico de las democracias. Lo estamos viendo en Nuevo León, por ejemplo, con el auge de la tercera fuerza política, a lo mejor la segunda, que es el bronco, por ejemplo. Lo estamos viendo con el auge de los populismos que finalmente corroen el modelo de democracia, pero ante la falta o la crisis de los partidos políticos. Esto nos lleva a confiar a que la cultura democrática tiene que ver con una fe reflexiva en la capacidad de juicio e inteligencia, de deliberación y finalmente a establecer que la democracia de un país finalmente tiene que ver con no solamente establecer la libertad y los derechos a través de las instituciones, sino también en civilizar y generar un cultivo de la educación y de las formas de asociación cívica, políticas que ayuden a consolidar el Estado democrático. Con un minuto más, doctor, y voy acabando ya. Yo resumiría un poco esta intervención en necesitamos un modelo republicano de ciudadanía compleja, integrada, frente a un modelo liberal, constitucional, nominal, que no ha servido para integrar un modelo fuerte de ciudadanía, por una parte. Y segundo, tenemos que desarrollar el razonamiento libre, crítico, público, basado en la deliberación, en una cultura donde tenemos miedo a la crítica, reflexiva, la razón pública, en una cultura donde a veces la esfera comunitaria privada es más fuerte que la esfera pública y donde tenemos que reconstruir la esfera pública. Por otro lado, también generar esa igualdad de mecanismos de participación directa, y yo hablaría aquí de mecanismos de democracia directa frente a la democracia representativa electoral que también nos ayuden a un mayor control y a salvar distancias entre gobernante y gobernado, como plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular, legislativa, mecanismos que ayuden a generar una corresponsabilidad y un mayor indicador de buen gobierno y gobernanza hacia la democracia. Generar una cultura pública de discusión razonada, por otra parte, defender y fomentar los grupos de minorías étnicas y lingüísticas, derechos minoritarios migrantes, que creo que finalmente el profesor Javier de Lucas va a hablar posteriormente de esto, y por otra parte, generar una condición de razonamiento público interesante que nos ayude o nos aboque hacia políticas públicas basadas en la autonomía política y deliberativa, deliberativa, para generar finalmente un pluralismo razonable, del que habla muchas veces Rawls, es decir, un pluralismo que es básico y esencial en una democracia. Una democracia es generar una visión plural, una democracia tiene que ser pluralista, tiene que haber un pluralismo moral, político, ideológico, tiene que haber un pluralismo religioso, donde finalmente la existencia de ese pluralismo razonable, es una prueba de la diversidad y la riqueza en un México tan diverso y tan rico como el que tenemos, donde hay diversas culturas, no solo de derechos culturales, sino también de libertades en todos los sentidos. Y por otra parte, fomentar y desarrollar los derechos fundamentales y las libertades públicas dentro de un constitucionalismo que finalmente nos aboque no hacia un constitucionalismo nobinal, sino un constitucionalismo normativo, y neorepublicano en torno a ese viveres civile, como diría Maquiavelo. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Enseguida vamos a escuchar la intervención de Pedro Salazar Ugarte, que como todos también lo conocemos, aunque haré una breve referencia de quién es, es doctor en filosofía política por la Universidad de Turín, es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y profesor también de la Facultad de Derecho, y actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias, Pedro. Al contrario, muy buenas tardes, ya tengan todas y todos ustedes. Lo primero que quiero es en verdad agradecer a Luis Efraín por esta invitación, y además felicitarlo por esta iniciativa, a ti, a Irene, que han sido muy generosos, además, no solamente invitarme, sino también darme la oportunidad de reunirme en esta ocasión con distintos y diversos amigos de muchos países. En verdad, me da mucho gusto que estén acá amigas y amigos muy queridos, y también me da mucho gusto compartir la mesa con Rafael y haber tenido oportunidad antes de haber escuchado al juez Ferrer y al comisionado Orozco. Muchas gracias, así como ustedes me saludaron desde acá, lo hago de vuelta a ambos, me dio mucho gusto escucharlos y me dio mucho gusto tomar nota de varias de las preocupaciones que creo que todos los que estamos interesados en el tema de los derechos humanos y el sistema interamericano de los derechos humanos debemos de tomar en cuenta. quiero agradecer también por dos razones más y con esto inicio una breve reflexión. La primera tiene que ver con que este esfuerzo que hoy se inaugura con este primer observatorio sobre sentencias pero que tiene que ver con la academia interamericana ha tenido una vinculación y espero que la siga teniendo estrecha con iniciativas y proyectos que hemos emprendido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No mencionaron expresamente un dato que creo que vale la pena tomar en cuenta que es que de los jueces de la Corte Interamericana los tres mexicanos han sido son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas dos de ellos fueron sus presidentes que en el instituto también ya participó Jesús Orozco está actualmente él como comisionado en el sistema y que el embajador de México ante la OEA también es embajador perdón investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. que quiero transmitir que para nuestro instituto el sistema ha sido un proyecto muy importante que hemos podido apoyar de distintas maneras y que esperamos seguirlo haciendo y entonces iniciativas académicas de la calidad como la que hoy inicia y además con los visos de permanencia y estabilidad y con el liderazgo de Luis Efren en verdad para nosotros son una excelente noticia y son una excelente alianza perfecto la otra cosa que quiero decir es que Irene y Luis Efren me hicieron leer y me hicieron leer en serio me hicieron leer sentencias que además cuando uno para colmo tiene como es mi caso asistentes obsesivos en este caso obsesivas a lo que ellos recomendaron leer agregaron todavía más cosas y bueno llevo días leyendo sentencias relacionadas con los derechos políticos que además son un grupo de derechos a los que me dediqué algún tiempo pero de los que he tomado algo de distancia y lo que voy a hacer es una reflexión es a propósito del tema de los derechos políticos en general después del tema de las restricciones a los mismos que es el tema que emerge en todas estas sentencias y después haré alguna mención a cada una de ellas o digamos al conjunto de sentencias y de los casos lo haré además en un punto deteniéndome a tomar distancia de la exposición marchaliana de la idea de ciudadanía que a mí no me convence por ningún lado y que me han dado el pie para entrarle unos segundos a ver la primera cuestión los derechos políticos sin duda son derechos fundamentales ¿no? las sentencias de los distintos sistemas regionales insisten en que son derechos humanos pero no debemos perder de vista que tienen características especiales para empezar estar referenciados a una forma de organización política en particular tienen sentido en la democracia y para la democracia pero no son concebibles fuera de la misma por otro lado son y en esto es una noción muy ferrayoliana son derechos poder y en esa medida son derechos que pueden ser susceptibles de algunas restricciones legítimas y sobre ese punto regresaré en algún momento ahora ¿cuál es el sentido último de los derechos políticos? pues ser los mecanismos los medios jurídicos pero también político prácticos para que los miembros de una comunidad política participen de manera activa en la adopción de las decisiones colectivas a las cuales van a someterse y en ese sentido los derechos políticos tienen una vinculación muy estrecha con la noción de autonomía política y siendo así digamos tan estrecha su vinculación con la idea de autonomía política de alguna manera son el constructo sobre el cual se edifica la forma de gobierno democrática frente a todas las alternativas autocráticas en esto soy muy kelseniano con este idea de kelsen decir la diferencia entre la democracia y las autocracias es que la democracia está fundada en el principio de autonomía política y las autocracias por el contrario en la lógica de la heteronomía política bueno los derechos políticos de alguna manera son la columna vertebral que permite la articulación de esa autonomía política y su ejercicio efectivo para mí son básicamente cuatro es decir esto es muy bobiano el asunto votar ser votado asociarse y participar para fines políticos esto no quiere decir que ni ahí se agote el núcleo de los derechos democráticos ni que los derechos políticos sean digamos lo hacía un conjunto aislado tiene una estrecha vinculación con la libertad de expresión estrecha vinculación con la idea de libertad de asociación para fines no necesariamente políticos una vinculación con el derecho al acceso a la información en fin tiene una estrecha vinculación con un conjunto mucho más amplio de derechos pero para mí el núcleo de los derechos políticos está en estos cuatro derechos fundamentales ya lo decía y lo reitero y además está presente en todas las sentencias los derechos políticos pueden ser susceptibles de restricciones de restricciones en su ejercicio la propia convención americana en su artículo 23 contempla siete causales en las cuales es legítimo digamos reglamentar el ejercicio de los derechos políticos las voy a enunciar porque una de ellas va a ser particularmente interesante para algunos de los casos que nos pidieron comentar la edad la nacionalidad la residencia el idioma la instrucción la capacidad civil o mental y esta última la condena por juez competente en proceso penal es decir estos son los supuestos en los que la convención considera que es legítimo que una ley pueda reglamentar el ejercicio de los derechos políticos obviamente dicha reglamentación como todas las reglamentaciones que suponen restricciones a los derechos deben de ser establecidas en ley deben de ser razonables deben de perseguir un objetivo legítimo y deben de ser proporcionales al objetivo que se persigue esto digamos un test de razonabilidad como todos los que tienen que ver con restricciones a derechos políticos pero aquí y aquí voy sobre Marshall pero quizá la primera restricción en materia de derechos políticos o al menos la que me parece más relevante y la que quiero problematizar unos segundos tiene que ver con su adscripción a la categoría de ciudadanía es decir los derechos políticos se adscriben a una categoría a un conjunto específico de sujetos que excluye a todos los sujetos que no cuentan con los requisitos necesarios para ser ciudadano y acá es donde creo que el desliz marshalliano nos lo tenemos que quitar de encima pronto la idea de Marshall de que los derechos en general son derechos del ciudadano es profundamente discriminatoria es decir si los derechos en general son derechos del ciudadano pues no son derechos del migrante no son derechos del menor de edad que no entra dentro de la categoría de ciudadanía no son derechos del extranjero en tránsito en fin la categoría de ciudadanía que fue una categoría muy poderosa para incluir si la adscribimos o más bien si le adscribimos a la misma todo el conjunto de derechos humanos termina siendo fuertemente excluyente y creo que aquí el tema de pensar los derechos políticos vinculados a la idea de ciudadanía nos debe de llevar a pensar quién debe ser ciudadano en una comunidad política determinada no es una pregunta nueva no es una pregunta digamos exclusiva por el contrario de estas latitudes latinoamericanas pero creo que es una de las grandes preguntas que debemos hacernos con seriedad en los contextos democráticos actuales quién debe ser ciudadano en una comunidad política y a mi juicio debemos de desvincular la idea de ciudadanía por ejemplo con la noción de nacionalidad a mí me parece que hay un problema fuerte cuando una condición para ser ciudadano es la de ser nacional sobre todo en tiempos de migraciones como las que vivimos en el mundo actual si nosotros ponemos como condición de la ciudadanía la nacionalidad estamos excluyendo a todos los migrantes que no logren nacionalizarse en el país en el que se encuentran de la pertenencia a la comunidad política de la que en los hechos forman parte en este sentido desde mi punto de vista y es una en fin es una discusión como en paralela en paralelo perdón la idea del voto de los mexicanos en el extranjero es una mala idea los mexicanos deben de tener los mexicanos que viven en el extranjero que residen en el extranjero por supuesto que deben de tener garantizado el derecho a votar y a participar políticamente pero allá en la comunidad política de la que forman parte no en la comunidad política que por una u otra razón han dejado atrás y creo que el tema es relevante porque me parece que tiene que ver digamos con el núcleo duro de la reflexión sobre la titularidad de los derechos políticos y en este caso me he referido al derecho al voto pero también por supuesto al derecho a asociarse el derecho a participar en decisiones políticas y el de ser candidato o candidata a cargos de elección popular bueno decía que me pusieron a leer una gran cantidad de sentencias y voy a hacer solo una lectura telegráfica de algunos puntos que me parecieron relevantes de las mismas del sistema interamericano básicamente tres sentencias muy importantes son las que puse mi atención la sentencia del caso Castañeda una sentencia mexicana la sentencia del caso Yatama contra Nicaragua y la sentencia del caso López Leopoldo López contra Venezuela son las tres en las que puse mi atención a ver la primera del caso Castañeda es un caso interesante en el contexto mexicano porque es la primera sentencia condenatoria si no me equivoco al Estado mexicano pero en realidad la condena no fue por haber violado los derechos políticos propiamente hablando del señor Castañeda Goodman el señor alegaba que se le discriminaba y se le excluía y se le mermaba su derecho de participación política porque la legislación mexicana no contemplaba la figura de las candidaturas independientes y entonces al ser necesariamente un requisito la digamos el registro a través de un partido político Castañeda alegaba que se le estaba digamos afectando su derecho de participación política lo que la corte interamericana decidió fue que el tema de cómo se digamos ordena el acceso a los cargos de elección popular en los diferentes países es un tema de libre configuración legislativa es decir que los distintos sistemas democráticos pueden optar por distintas modalidades para organizar la competencia electoral y el acceso a los cargos políticos en ese sentido no se le dio la razón al señor Castañeda pero si se le dio la razón por otro lado que era la ausencia en ese momento dentro del ordenamiento jurídico mexicano de un mecanismo de defensa es decir de un recurso efectivo para reclamar su derecho y en eso fue en lo que se condenó al estado mexicano el punto interesante es que la batalla jurídica del señor Castañeda y de su abogado Santiago Corcuera rindió frutos políticos años después es decir años después en una reforma política de hace un par de años si no me equivoco el año pasado la de 2014 se aprobó finalmente la figura de los candidatos independientes en México quiero subrayar nada más el dato de que aunque jurídicamente en aquella ocasión no se le dio la razón ese caso llevado a la corte interamericana generó un contexto de exigencia y de reflexión que posteriormente se traduciría en una reforma a la constitución y a las leyes mexicanas y creo que es digamos una arista sobre la cual vale la pena también ver los casos que llegan a la corte interamericana el caso de Atama contra Nicaragua es muy interesante porque en este caso a pesar de la libre configuración legislativa en materia política al final lo que la corte interamericana terminó reconociendo era la necesidad de que se permitiera participar en igualdad de condiciones a los partidos políticos a una organización digámoslo así a una organización política de carácter indígena es decir en este caso si se consideró que el hecho de que esta organización no pudiera presentar candidatos como si lo había hecho en el pasado en virtud de una reforma a la legislación electoral nicaragüense constituía una merma a sus derechos políticos y aquí lo que quiero subrayar es la primera conexión que no me voy a detener mucho en ella porque la quiero seguir pensando pero que me sugirió la selección de sentencias porque el caso de las comunidades indígenas pareciera ser un caso particularmente latinoamericano no exclusivamente latinoamericano voy contiento pero es como un tema común digamos de las discusiones jurídicas en Latinoamérica y Luis Efraene e Irene tuvieron el talento y el tino de colarme por ahí una sentencia de colarnos una sentencia que tiene que ver con comunidades lingüísticas en Bélgica en el cual lo que alegaban algunas personas era su derecho a poder elegir personas francófonas en el lugar de su residencia en Bélgica y la verdad es que me pareció interesante el paralelismo porque aunque no se trata exactamente de lo mismo algunos de los razonamientos con el que ambas cortes se enfrentan el tema tienen que ver precisamente con cuáles son digamos los ámbitos en los que debe reconocerse el ejercicio del derecho de participación a organizaciones que comparten una identidad que va más allá de la identidad ciudadana de pertenencia al estado determinado en un caso una comunidad indígena en el otro caso este tema de las comunidades lingüísticas creo que en todos los casos lo que vemos para bien ha sido una tendencia de apertura digamos al ejercicio de los derechos políticos a la titularidad de los mismos y a quienes pueden ejercerlos en estos casos que he señalado el caso que disrumpe no por culpa de la corte interamericana para nada sino por sus efectos reales es el caso Leopoldo López contra Venezuela ese es un caso en el cual se le impide participar en una elección al señor López no en virtud de que hubiese sido condenado por una sentencia penal lo cual pues como hemos visto la convención interamericana permite sino en virtud en realidad de una sanción de carácter administrativo lo que quiero subrayar es que en esa ocasión no pudo participar el señor Leopoldo López y hoy tampoco podría hacerlo porque está encarcelado está encarcelado por el momento con una condena que probablemente va a ser de 10 años según estaba leyendo en las noticias en las que ahora estaba revisando el dato es decir y no es tan poco casual que Venezuela haya denunciado la competencia de la corte interamericana es decir aquí tenemos un caso claro en el cual lo que hay es precisamente una mutación de un sistema democrático a un sistema autocrático autoritario en el que no tienen cabida la garantía efectiva real de los derechos políticos es decir en el caso del señor Leopoldo López la verdad es que es sintomático cuando uno ve pues cuál ha sido su recorrido un personaje líder de oposición en su país que en un primer intento para participar en una elección se lo impiden a través insisto de la imposición de una sanción administrativa sin ninguna justificación de carácter legal por eso le va a dar razón posteriormente la corte interamericana si no me equivoco pero en los hechos tiempo después se le excluye de la vida política ya no nada más privando el ejercicio de sus derechos políticos sino físicamente encarcelándolo en donde se encuentra lo vuelvo a decir el día de hoy en Venezuela creo que creo que y este tema me lleva a otro digamos el tema de la de la prisión me lleva a uno de los ejes que compartieron algunos de los casos y es el caso la pregunta el dilema que enfrentan las cortes y en este caso hay un caso muy interesante en la corte europea contra reino un caso que involucra a Reino Unido de si es legítimo o no que se limite se restringe el ejercicio de los derechos políticos a quien ha sido condenado y se encuentra compurgando una pena de prisión esa es una pregunta central y creo que es una pregunta sobre la cual vale la pena mantener una reflexión abierta no voy a digamos es bien interesante los casos entre otras cosas porque hay votos particulares y votos concurrentes que permiten ver una baraja de argumentos pero permítanme dar únicamente algunas reflexiones yo creo que el derecho este es supuesto mío el derecho de asociación política no se restringe a una persona que haya sido detenida y que haya sido privada de su libertad puede seguir militando en el partido político de su preferencia sin que tenga sentido digamos restringir ese derecho el derecho que en los hechos me parece que casi de manera natural se ve restringido es el de no el de asociación sino el de participación política es decir el que llevaría a las personas a poder asistir a mítines actividades políticas bueno y vuelvo a decirlo la limitación es una limitación que está estrechamente relacionada con la situación de prisión pero la pregunta interesante está sobre todo entonces en otros dos derechos el derecho a ser candidato a ser votado y el derecho a votar por lo que pude ver y si no me equivoco y además recordando lo que dice el artículo 23 de la convención americana y disposiciones similares de otros ordenamientos nacionales internacionales pareciera existir un acuerdo de que el derecho a ser candidatos al voto activo queda restringido cuando una persona ha sido condenada por una sanción penal y no puede ejercerse al menos creo puedo decirlo que sería la regla general la polémica de los casos que leí tiene que ver con el derecho a votar el derecho a participar a través del voto en las decisiones de la colectividad política el caso que leí el caso que me resultó muy interesante es este caso en el caso del Reino Unido en el cual en efecto el Reino Unido está prohibido por disposición legislativa que los presos puedan votar y hay un caso que llega a la Comisión Europea a la Corte Europea perdón y la decisión es contra el Estado contra el Reino Unido y creo que el caso además ha generado mucha tensión entre que es el caso de ruptura siempre dice todos los casos dice Alfonso Rizmiguel y si este caso es un caso que ha generado mucha tensión pues porque de nuevo lo que hace el sistema de protección de derechos es ampliar por encima de lo que establecían las disposiciones internas el margen de ejercicio del derecho pero yo creo que la pregunta es relevante a mí si se me pregunta qué opino yo creo que debe de la tendencia debería ser a permitir el ejercicio del derecho al voto y básicamente por un argumento fundamental al menos en aquellos sistemas constitucionales en los cuales la reinserción social sea en verdad el objetivo del sistema penitenciario porque si el objetivo del sistema penitenciario es la reinserción social entonces deben de generarse las condiciones que permitan que la persona que se encuentra privada de su libertad no rompa todos los puentes de vinculación con su comunidad política uno de los cuales es el ejercicio de su derecho a participar en las elecciones políticas a través de su derecho al voto de hecho y aquí ya voy cerrando hay aquí un par de reflexiones que me quedan al margen un caso similar no idéntico fue uno de los primeros casos que conoció el tribunal electoral del poder judicial de la federación el caso pedro salongi en el cual nuestra constitución en méxico para quienes no no lo saben contempla todavía porque aunque la corte ya lo declaró inconstitucional bueno ya declaró desproporcionada me parece la medida pero contempla que el ejercicio que una persona que se encuentra sometida a proceso penal una de las consecuencias de estar sujeto a proceso es la suspensión del ejercicio de los derechos políticos quiero advertir que no es lo mismo porque esta disposición de la constitución mexicana viola claramente el principio de presunción de inocencia porque no nos dice que la suspensión de los derechos políticos sucede cuando la persona ha sido condenada por un delito sino que nos dice que desde el inicio del proceso se verificaba la suspensión y el tribunal electoral fue la primera instancia que tomó digamos en un caso muy polémico además porque lo hizo aplicando además la convención americana dado que en ese momento no era tribunal constitucional porque la corte le había conculcado la facultad de ejercer el control de constitucionalidad entonces realizó un argumento en el que hizo un control de convencionalidad y obligó a la autoridad electoral administrativa a otorgar las credenciales de elector a los ciudadanos que habían sido que habían visto suspendidos sus derechos políticos bueno concluyo algunos temas que me parece que de leer las sentencias de los dos sistemas me quedan aquí para pensar uno este tema de las tensiones de las tensiones que generan algunas decisiones de los organismos de garantía regionales cuando contravienen disposiciones legales en aspectos tan sentidos como lo es el sistema político de los estados parte valga toda proporción guardada el caso Venezuela que tiene que ver con una de las lecturas y el caso Reino Unido en el cual el nivel de rechazo de parte de la clase política de los estados correspondientes a la decisión de las cortes regionales pues genera una situación en un caso de ruptura y en el otro de potencial ruptura y el otro tema que me parece muy interesante y que creo que valdría la pena que un observatorio como este lo mantuviera presente como eje de reflexión es este tema del margen de apreciación en todas las sentencias que leí del sistema europeo el concepto de margen de apreciación aparece de manera reiterada y aparece digamos como una llamada de atención como una advertencia a los jueces a digamos ser sensibles a las particularidades a la realidad política del contexto del país en el que se va a tomar la decisión mientras que en el caso nuestro el margen de apreciación ha sido digamos un concepto vamos no incorporado digamos que genera muchas susceptibilidades que genera muchas suspicacias que genera reservas creo que vale la pena porque me parece que es de estos temas a los que hay que entrarle ponderando sus virtudes y sus defectos viendo qué tan útil puede ser o qué tan problemático y me parece que además tiene la virtud de ser un tema espejo es decir es un tema que es relevante pensarlo para las dos realidades de manera simultánea teniendo como referente la experiencia comparada bueno pues con esto concluyo muchas gracias muchas gracias Pedro por tu intervención por tus palabras y por supuesto por leerte todas las sentencias y por supuesto por participar y estar prácticamente colaborando con la academia a partir del proyecto que ustedes lanzaron hace un par de semanas para crear y liderar de parte de las diversas instituciones académicas el espacio de la reflexión y análisis del sistema interamericano muchas gracias Pedro por eso y por supuesto por dirigir y liderar el instituto de mayor referencia en nuestro país bien les he dejado a los dos ponentes las preguntas son bastantes preguntas yo lo que les pediría es que traten de aglutinarlas en una solas respuesta si hay similitud parecen unidades de información prácticamente les han hecho más de 20 preguntas a cada quien si les parece tenemos hasta 10 minutos para responderlas 5 minutos para Rafael y 5 minutos para Pedro si es suficiente lo pueden empezar a hacer vamos a intentarlo porque esto es un libro yo creo que aquí tengo como 25 o 30 preguntas entonces en 5 minutos resolverla va a ser un poco difícil pero bueno vamos a intentar hacer un intento así solallado de contestar sobre todo porque hay algunas que se repiten llega otra 31 entonces bueno empiezo por la primera el tema de los migrantes dice ellos en el caso de que los inmigrantes incluyentes sean los indocumentados también usted hablaría de la ciudadanía en las tres diferentes modalidades de derechos sociales políticos yo creo que sí es decir el tema de la inmigración choca de lleno con el tema de la ciudadanía nacional y el ejercicio es en conflicto permanente ante los flujos migratorios internacionales que estamos viendo por ejemplo lo que está pasando con con el fenómeno de los inmigrantes indocumentados que existen en Estados Unidos o en la Unión Europea ¿no? es un problema de cómo en la medida en que vamos generando un grado de permanencia en el país se le tienen que otorgar ciertos derechos mínimos sobre todo los sociales esos serían los primeros salud y educación esos son derechos vitales de una persona sea nacional o no nacional son derechos que el Estado un Estado democrático tiene que garantizar y luego vendrían consecuentemente los derechos civiles que son derechos igualmente que tienen que ser reconocidos para los inmigrantes el tema de los derechos políticos ahí podríamos ver en torno a a que los Estados vayan reconociendo progresivamente el grado de permanencia en el país y por tanto cómo se van adquiriendo esos derechos políticos la siguiente pregunta es el tema de los candidaturas independientes ¿no? dice ¿qué tan bueno es que surjan candidatos independientes como el Bronco en Nuevo León? ¿no? bueno el tema no es el fenómeno del populismo que es una erosión fuerte a las democracias latinoamericanas es el problema que tiene que ver y que también evidentemente se vivió en Europa el auge de los totalitarismos ¿no? el auge del nacionalsocialismo en definitiva es el auge de las masas del poder de las masas Ortega Ortega Sett hablaba en la rebelión de las masas del auge de ese hombre más irreflexivo conformista corrupto que finalmente pues votaba por un candidato igualmente corrupto ¿no? es decir ese es un peligro endémico de nuestras democracias el que a través de candidaturas independientes puedan tomar posesión entonces el problema no está tanto en el mecanismo de democracia de candidatura independiente sino el problema del populismo ¿por qué se generan esos populismos finalmente? ¿por qué surgen figuras populistas como lo hemos visto en Venezuela con Chávez o Maduro que finalmente deconstruyen totalmente un estado democrático y un estado de derecho? ese sería el planteamiento del problema por eso yo me remetía en mi ponencia al tema de la democratización cívica política no tanto a la consolidación institucional podemos tener instituciones muy consolidadas pero Hitler llegó a través de las elecciones públicas y libres y consiguió una representación política en el Bundestag en el Parlamento Europeo en 1931 y podemos generar nuevos Maduro o nuevos Chávez o nuevos broncos en nuestra democracia es decir ese es un peligro latente cómo se vertebraría la sociedad civil a través de incentivos de políticas públicas asociacionismo fomento de ONG fomento de ACES fomento de lo que es el tejido social y comunitario porque es el único que nos puede ayudar a vertebrar a combatir la inseguridad finalmente la inseguridad pública cívica y esto se logra a través de políticas culturales y políticas de estímulos precisamente del voluntariado es decir lo que hablaba de la corresponsabilidad entre las organizaciones cívicas la siguiente pregunta ¿cree que la participación ciudadana en el poder judicial puede enriquecer el debate judicial? Aristóteles y Cidrón hablaban de la constitución mixta y decían bueno el poder ejecutivo es timocrático el poder legislativo es democrático pero el poder judicial es aristocrático ¿qué significa que es aristocrático? que tienen que gobernar en el poder judicial los mejores los aristos es decir los mejor preparados los que han hecho carrera judicial democratizar con votos el poder judicial y generar tribunales populares es un arma de doble filo pensemos que a Sócrates lo juzga un tribunal popular y lo condena a muerte un tribunal popular entonces esto es un arma de doble filo si le damos vamos a decir todas las armas al pueblo el pueblo puede convertirse en una tiranía de la muchedumbre y de las masas esto ya lo veía toque vil en la democracia en América el problema de las nuevas masas que finalmente son los nuevos populismos yo creo que el poder judicial tiene que ser aristocrático no no creo puede haber medidas de participación política ciudadana en el poder judicial pero siempre controladas por finalmente figuras importantes y los jueces ¿no? y los tribunales ¿no? la siguiente pregunta esta falta de credibilidad de las instituciones se extiende bueno igualmente del poder judicial la misma pregunta tengo derecho a exigir la significación de voto a sufragio nulo el tema del voto nulo tiene que ver con finalmente la insatisfacción que tenemos los ciudadanos ante la mínima oferta electoral que tenemos si realmente el mercado electoral es un verdadero mercado tiene que ser competitivo y si verdaderamente es competitivo debería dar suficiente oferta ¿no? el mercado es ley de oferta y demanda finalmente esta es la imagen que tenía Schumpeter de la democracia ¿no? los políticos son empresarios que no venden un programa electoral que es un producto que consumimos los ciudadanos cuando vamos a votar ¿no? este es un modelo de mercado de mercadeo del voto ¿no? finalmente si queremos combatir ese modelo mercantilista de la democracia yo creo que finalmente tenemos que atender hacia nuevos mecanismos de participación atender a incorporar esos nuevos mecanismos y el voto nulo a mí me parece que es un voto éticamente razonable porque es un voto de protesta es decir esta oferta electoral no me convence y por tanto voto nulo ¿no? claro desde una ética de la convención pero si hablamos desde una ética de la responsabilidad ese voto pragmáticamente va a servir a las mayorías que ganen entonces ahí tenemos el dilema moral entre una ética de la convención o una ética de la responsabilidad política porque sabemos que ese voto finalmente va a ayudar a los grupos o los partidos mayoritarios a generar una mayor representación política ¿no? siguiente pregunta es muy buena pregunta dice la advertencia de Adam Ferguson sobre la pérdida del alma del ciudadano como consecuencia del triunfo del capitalismo especulativo la sin duda vivimos una subordinación de la política de la economía ¿no? hoy en día el modelo el mercado es un buen servidor porque nos provee de bienes y servicios que todos compramos pero un pésimo amo porque distribuye muy mal y lo estamos viviendo en México en los niveles de distribución de la renta per cápita se focalizan en un sector de la población pero no en el otro sector entonces hay una pérdida del alma por supuesto yo creo que la privatización la desregulación la flexibilidad del mercado laboral con la precariedad del empleo con el desempleo con la reducción de servicios sociales y públicos con el apoyo la falta de apoyos a políticas educativas y sanitarias todo esto deconstruye y desmantela el estado social y todo esto finalmente genera una pérdida del alma y una pérdida de los derechos políticos electorales y de las libertades por tanto yo vinculaba el estado social al estado derecho y al estado democrático no podemos avanzar en la democracia y decía la democracia es también sistema de demoprotección en torno a estos derechos gobierno global hay una pregunta que dice el discurso de los derechos políticos en una nueva concesión de gobierno global bueno yo creo que no hay un gobierno global lo que hay es un desgobierno global absoluto un desorden internacional absoluto ante esos poderes fácticos salvajes económicos de las transnacionales las multinacionales que han generado la crisis europea las crisis en América Latina la misma crisis que se vivió en el 94 en México es la crisis que vive ahora Europa pero es la misma crisis que vivió el corralito de Argentina o la dolarización de Ecuador es la misma receta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aplicada a los mismos países políticas de ajuste estructural reduzcan educación reduzcan sanidad y dedíquense a pagarme la deuda la deuda y el interés de la deuda que ustedes tienen contraído conmigo porque la deuda es un mecanismo de control la deuda la deuda del Estado es el mayor mecanismo que tienen estos poderes fácticos que no han sido civilizados por una política neorepublicana finalmente y ya para acabar yo creo que falta alguna pregunta pero la última dice ¿se requiere que participen de forma más activa en la vida política estén académicamente más preparados? yo creo que sí la democracia no es igualitarismo gregario a veces confundimos igualdad política con igualdad gregaria y son cosas muy distintas la democracia exige unos mínimos de formación exige unos mínimos de aristos de buscar los mejores que nos gobiernen verdaderos estadistas no cualquiera yo no creo que el principio de igualdad un electricista si no está preparado y no tiene nociones de economía política no tiene nociones de política internacional puede llegar a ser presidente de la república sin menosprecio a la dignidad de ser electricista sin menosprecio yo creo que necesitamos incorporar en las formas mecanismos de representación indicadores indicadores de formación académica y de preparación ¿por qué? porque no podemos dejar el asunto público la cosa pública en manos de cualquier persona que no esté preparada eso es una grave irresponsabilidad entonces en ese sentido yo creo que tenemos que buscar no una igualdad simple sino una igualdad compleja ¿no? una igualdad que requiere precisamente una igualdad política y bueno hay más preguntas pero yo creo que ya no da tiempo ¿no? gracias Luis gracias Pedro pues bueno lo primero muchas gracias por tantas preguntas y sobre todo y no lo dije al inicio gracias porque muchas de ellas si no es que la totalidad vienen de estudiantes voy a hacer respuestas telegráficas porque en verdad son muchas y muy distintas en una me preguntan por ejemplo que si el hecho de que el presupuesto de los partidos políticos esté relacionado con el número de sus afiliados es o no es discriminatorio a quien hago la pregunta le corrijo la plana no se calcula así el financiamiento de los partidos políticos no tiene nada que ver con los afiliados se calcula a partir del número de ciudadanos registrados en el padrón electoral y un porcentaje del salario mínimo y así se hace el cálculo la distribución a los partidos políticos se hace un porcentaje el 30% igualitario y un 70% que se les entrega en función del número de votos que obtuvieron en la elección anterior no tiene nada que ver con el tema de los afiliados si fuera a través de los afiliados créanme que varios partidos estarían en bancarrota seria en México el voto de los mexicanos al extranjero suscitó tres preguntas mi frase quizá un poco ruda y sin mayores explicaciones yo lo que sostengo es lo siguiente tomarse en serio a los derechos políticos como medio para garantizar la vinculación de las personas con su comunidad política y como instrumento para permitir que participen en la adopción de aquellas decisiones colectivas que los van a afectar tomarse en serio esto nos lleva a repensar la categoría de ciudadanía vinculada con el concepto de nacionalidad porque los ciudadanos tienen que ser quienes durante un tiempo razonable faltaba más o sea tiempo razonable residen de manera efectiva en una determinada comunidad realizan su vida diaria en esa comunidad y se ven afectados por las decisiones políticas que se adoptan en esa comunidad ese debe ser el concepto de ciudadanía disasociándolo obviamente de cuestiones como etnia como raza como nacionalidad etcétera es decir una ciudadanía incluyente no una ciudadanía que discrimina y ese es un poco el eje de mi argumento el tema de las restricciones a los derechos alguien con mucho tino me dice bueno y que concepto de restricciones usa esta es una gran discusión hoy en el debate constitucional mexicano las restricciones a los derechos contempladas en la constitución y sus efectos sobre las normas de derechos humanos contenidas en la propia constitución o en los tratados internacionales y si preciso nada más el dato para quien me hizo la pregunta yo no creo que reglamentar o regular sea lo mismo que restringir o sea hay que hacer acotamientos y definiciones muy claras y para quien tenga interés hace alguna semana la editorial por rua y el instituto de investigaciones jurídicas acaban de editar un libro del que soy coautor precisamente sobre el tema de las restricciones entonces les interesa y sobre cuáles restricciones vemos en la constitución y algunas las sometemos a un test de proporcionalidad la misma persona hace un comentario muy inteligente sobre un dato que debe creo que preocuparnos mucho en México esta idea de ciudadanos de primera y de segunda del trato discriminatorio que en el discurso y en los hechos y en las normas se les da a quienes son naturalizados en México quienes son mexicanos no por nacimiento sino por naturalización y creo que tiene razón la persona que lo pregunta la discriminación a pesar de lo que dice el artículo primero constitucional está en muchas normas no pueden ocupar distintos cargos públicos no pueden ocupar cargos de representación incluso de conducción o dirección universitaria en algunas universidades en fin hay incluso restricciones para el número de jugadores en los equipos de fútbol que son naturalizados pueden jugar es un trato absolutamente discriminatorio que debemos de superar o sea ser ciudadano o ser perdón nacional por nacimiento por naturalización no debería de suponer ninguna diferencia y hoy en México no solamente lo supone desde el punto de vista cultural sino lo vuelvo a advertir está presente en distintas disposiciones legales que dan un trato diferenciado a quien no es mexicano por nacimiento y yo creo que eso está mal dos cuestiones más sobre concepciones de democracia más preguntas muy ambiciosas sobre democracia y despotismo y demás lo único que diría es a quien me preguntó sobre democracia deliberativa el ideal de la democracia deliberativa creo que es un modelo de democracia al que vale la pena digamos aspirar pero al mismo tiempo es un modelo de democracia sumamente exigente porque entre otras cosas implica una ciudadanía capaz de hacer esto que estamos haciendo hoy y que por eso celebro tanto que es el reunirnos a pensar con seriedad sobre temas de relevancia común y de alguna manera intercambiar puntos de vista y en ese sentido sí creo como me pregunta la persona que ese debería de ser digamos como el horizonte ideal de modelo de democracia a la que veríamos si le interesa yo recomiendo siempre ahí como referencia hay muchos pero la obra de Carlos Nino y el pensamiento de Carlos Nino y su escuela me parece muy valiosa ya termino una persona me dice se habla de derechos políticos pero que pasa con las obligaciones políticas no me detengo a reflexionar mucho sobre el tema lo tomo solo como pretexto cuando pensaba en el caso de Reino Unido y de la corte europea pensaba precisamente que sucede en aquellos casos en los que votar en aquellos países varios y varios latinoamericanos en los que votar no solo es un derecho sino también es una obligación es decir y me lo preguntaba no tengo la respuesta quiero ver que sucede en Argentina que sucede en tal porque me parece interesante como si tienes el derecho como perdón el voto no solo como derecho sino como obligación que sucede en el caso de que haya sido condenada por una pena que implique prisión una persona bien inteligente porque da una vuelta para hacerme una pregunta me dice usted que conoce el sistema interamericano cree que ahí hay elementos para quitarle el registro al partido verde ecologista de México no creo que haya que buscarlos en el sistema interamericano creo que habría elementos suficientes para hacer al menos un ejercicio de valoración de la gravedad de las violaciones reiteradas a la norma y pregúntenselo cuando venga al magistrado Salvador nada porque ahí no se está echaba por acá porque yo creo que gran parte de lo que estamos viendo con el partido verde ecologista es culpa del tribunal electoral lo digo es culpa del tribunal electoral por decisiones que tomaron antes y hoy culpa de la comisión de quejas del instituto nacional electoral y creo que ahí vale la pena pues dar un seguimiento a las sentencias que fueron permitiendo que esta tendencia de violación reiterada a la legalidad se fuera consolidando de manera impune que eso es lo preocupante y ya que si los ciudadanos del distrito federal no tenemos una constitución nos hace ciudadanos de segunda no creo que sea así como hay que verlo y lo que sí es cierto es que va a ser muy interesante que pues parece que ahora sí se abrirá un proceso de constitucionalización de la ciudad de México creo que puede constituir una oportunidad muy interesante para espero una reflexión fresca robusta interesante sobre el tipo de constitución ideal en el siglo XXI en un país como México muchas gracias muchas gracias Rafael muchas gracias Pedro les hago entrega de sus reconocimientos y los convocamos para la siguiente sesión no sin antes tener un receso de unos 15 minutos gracias gracias a nuestros ponentes y también a nombre de la Academia Interamericana de Derechos Humanos hacemos entrega en este momento de un reconocimiento a Luis Efraín Ríos Vega por su participación como moderador en esta mesa y aprovechar la oportunidad para agradecer a Rafael Aguirre a Portales y a Pedro Salazar Ugarte por su participación y también por la participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Feria del Libro de Derechos Humanos que se ha instalado en la parte exterior de este recinto nuestros siguientes ponentes se encuentran prácticamente listos pero como el director ya dijo que hacemos un receso de 15 minutos entonces lo que sí les suplicamos es que en 15 minutos podamos reanudar por su participación de Derechos Humanos de Derechos Humanos